Hola, yo soy Víctor, estamos en la Escuela UVM Guadalajara Sur y yo a México en un futuro, pues, lo veo un poco, ¿cómo podría decirlo? Pues, no tan bien por el gobierno, pero me gustaría que todas las culturas de México se supieran, que dieran más educación acerca de eso y que por lo menos en las escuelas dieran clases para aprender una lengua tarumara o algo por el estilo.